¿Qué es el maltrato animal? El maltrato animal es un delito que se encuentra regulado en el Código Penal, el cual tiene por finalidad proteger la vida y la salud de los animales. Esto es evitar el abandono o el maltrato que le pueda ocasionar, ya sea directa o indirectamente, el ser humano. ¿Qué tipo de animales protege la ley? La Ley 3047, Ley de Protección Animal, protege tres tipos de animales. Tenemos los animales domésticos, los animales silvestres y los animales vertebrados. Dentro de los animales domésticos tenemos la mascota, como los perros, los gatos. Dentro de los animales silvestres tenemos la tortuga y como animales vertebrados tenemos las aves. ¿Son legales los espectáculos con animales? Sí son legales, siempre y cuando se efectúen en lugares acondicionados, tanto para el público como para los animales. Sin embargo, si esto se efectúa vulnerando la integridad física de los animales, que son parte del espectáculo, pues dicha conducta se encuentra sancionada. ¿En qué tipo de inmuebles está permitido criar mascotas? En cualquier tipo de inmuebles, he incluido los condominios en mérito a la sentencia 1413 del 2017 expedida por el Tribunal Constitucional. En este último caso, siempre y cuando sujeto a las normas internas establecidas por la Junta Directiva de los Condominios. La sanción para las personas que maltratan a los animales se encuentra regulado en el artículo 206A del Código Penal. Este tipo penal establece dos conductas. En el caso de que se le ocasione un maltrato o un abandono al animal, la pena será no mayor de tres años de pena privativa y la libertad. En el supuesto que se ocasione la muerte de este animal, la pena será no mayor de tres a cinco años de pena privativa y la libertad.